El sol se escucha muy bien, el sol que no tiene fin Montar a un poquito puente en el disco, un grosor Montar a un poquito puente en el disco, un grosor Montar a un poquito puente en el disco, un grosor Montar a un poquito puente en el disco Montar a un poquito puente en el disco, un grosor Gracias por ver el video.